Buenas noches amigos de Perú veintiuno TV veintiuno noticias, nos encontramos en los exteriores de la presidencia de consejo de ministros, reporta Carerina Bayona, la premier de la república, Mirta Vásquez, continúa en reuniones con las bancadas, esta tarde, hace instantes, se ha retirado la bancada de Avanza País, quien ha estado acompañado de su líder, Hernando de Soto, junto con él, el vocero de la bancada, José Williams, también los las congresistas Adriana Tudela, Patricia Chirinos, los congresistas Alejandro Cabero, Diana González, Jessica Córdoba, Juan Burgos, y Roseli Amorús. La prensa ha consultado a los cero de la bancada respecto a temas de interés, temas en agenda, principalmente respecto a la tardía, el tardío pedido de búsqueda y captura internacional de los investigados de los dinámicos del centro, a lo que el vocero de la bancada ha indicado de que sí, en efecto, ha sido muy tarde para la reacción y que Arturo Cárdenas, alias Pinturita, ha tenido tiempo para irse. Por otro lado, Perú veintiuno ha consultado también al vocero de la bancada respecto a si el voto de confianza, si la decisión de otorgarle o no el voto de confianza al nuevo gabinete, depende de que continúe o no el ministro del interior, Luis Barrasuela Vite. El vocero ha indicado de que esto se está evaluando. Veamos las declaraciones de la bancada Avanza País al respecto para Perú veintiuno. Y es lo que se refiere a la huida posible de estos delincuentes y que dice la prensa que se encuentran en Bolivia. Obviamente se ha reaccionado tarde porque ayer, el día de ayer hemos visto las recompensas y ayer también la orden a la policía internacional en el Depor, pero han tenido tiempo suficiente para poder irse. Yo creo que se ha debido reaccionar antes. Congresista, ¿va a depender el voto de confianza de la permanencia del ministro? Congresista, ¿va a depender el voto de confianza de la permanencia del ministro del interior? Eso lo tenemos que evaluar, pero obviamente tenemos una posición bien clara con respecto al... ¿Cuál es la posición, señor congresista? Nosotros pensamos que debería dar un paso al costado, se tome una decisión, pero con respecto a la primera parte se pregunta, como le dije, estamos evaluando todo ello. Congresista, pero si la Premier va presente en el gabinete al ministro, ¿ustedes van a darle el voto de confianza o depende de qué lo repito? Yo creo que no nos vamos adelantando siempre, queremos que las cosas evolucionen. Yo creo que eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Para inspirar en primer lugar confianza en el Perú. Ustedes han visto nuestras calificaciones internacionales han bajado. Lo que yo he tratado de decir es que hasta el momento el Perú sigue siendo un país democrático y que hay manera de resolver esos problemas y que es importante que demos algún tiempo a este gobierno para adecuarse a la realidad internacional, que no creemos que la percibe claramente. Una asamblea constituyente en sí parece son palabras inofensivas en el Perú, pero en países comunistas la asamblea constituyente ha sido el mecanismo mediante el cual un proceso democrático es sustituido por una asamblea con 120 o 100 personas que reindesean completamente el país y terminan gradualmente en un estado como yo. Es una pena en estos días que ya sabemos que no funciona el sistema, que el Perú se está, a pesar de sus problemas, industrializando a cuatro veces, perdón, ocho veces la velocidad de Cuba, cuatro veces la velocidad de Venezuela y mucho más que Corea del Norte, estemos tratando de entrar por una puerta que quizás este gobierno no ha comprendido es sumamente peligroso. Cambiar constituciones a través del proceso democrático, poco a poco es una cosa. Tratar de rediseñar un sistema por un estado que no ha podido resolver la pandemia ni en un año es evidentemente un salto al partido. La segunda cosa con relación a la asamblea constituyente, la asamblea constituyente es la siguiente, no hay en el momento la posibilidad, hemos entregado, disculpenme, hemos entregado ahora a la señora primera ministra un programa mediante el cual que probamos que con 30 medidas de economía social de mercado se puede lograr todos los objetivos que se planteó a través de Perú Libre. Literalmente le hemos entregado un programa que ha tomado tres meses de elaborar que permite lograr los objetivos de justicia por una economía social de mercado y sin tener que estatizar ni agitar de alguna manera el país. Bien, en este momento todavía continúan las reuniones de las bancadas, están ahí reunidos aún la bancada de renovación popular, han llegado hasta aquí a la PSM, los congresistas Milagros Aguayo, Miguel Cicia, Javier Padilla, Alejandro Muñante y José Cueto. Cinco congresistas de renovación popular que están en este instante reuniéndose, participando de esta ronda de diálogos con la titular de la PSM. Cabe resaltar que según el cronograma de las citas, hoy también a las seis de la noche se espera que venga el partido morado, la bancada del partido morado. En el caso de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, todavía está por definirse la reprogramación. Y bueno, ya se ha avanzado la ronda de diálogos el día lunes, el pasado lunes, con los parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Alianza y Alianza para el Progreso. El día de ayer martes se reunieron las bancadas de Somos Perú, Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Debemos indicar también que ya se tiene fecha para el pedido de voto de confianza. Tenemos el oficio enviado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mierta Vásquez, firmado por la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto. Y se está programando ya para el día 25 de octubre del 2021 a las 11 de la mañana. Entonces, ese día será que la presidenta del Congreso de la República reciba a la presidenta del Consejo de Ministros para el pedido del voto de confianza. Regresamos en cualquier momento. Reporto para Perú 21, Carerina Bayona.